Música ¿Qué tal estrategos y estrategas? Bienvenidos a mi canal Mr. Genji Sarchimazu y estamos aquí en el segundo episodio con Europa Universalis 4 con el mandato del cielo en el que estábamos jugando con Jan Chou en nuestra misión por unificar, no subo un vídeo pero es que he tenido un problema con el canal, ¿vale? y es que en esta semana, aparte de que era la Semana Santa y no he estado en mi casa y por lo cual no he podido subir vídeos sino que lo he tenido que dejar programado aparte de eso, ¿vale? estaba el puto problema, ¿de acuerdo? de que no sé por qué han decidido desvincularme, ¿vale? en desvincularme el canal principal es decir, la monetización a ver, yo estoy con una network que es frío y me la he desvinculado porque al parecer tenía unos pocos vídeos de política y bueno, como hice ya de hecho hace unas semanas un vídeo hablando de este tema en el que ya en YouTube pues no se puede hablar de política porque si no te lo desmonetizan pero yo esos vídeos los dejé ahí porque decía bueno, aunque estén desmonetizados al menos luego podré, no sé dejaré los vídeos ahí para que se vuelvan un poco más virales ya que esos vídeos de hecho ya eran bastante virales tenía 20.000, 40.000, 60.000 incluso 80.000 visitas y decía, bueno, aunque no estén monetizados aunque no se puedan monetizar los dejo ahí para que la gente los siga viendo y para que sigan conociendo mi canal pero nada, no me han dejado así que los he borrado a ver si así me permiten estar en la network o si no me he tenido que ir a otra no sé, no sé lo que ha pasado con eso y la verdad es que me jode bastante aún así he puesto unos cuantos de vídeos como este para que se vayan subiendo entonces vale, estos me han inventado una declamación vale, no podemos declararle la guerra a nadie hasta que no pase un buen tiempo así que esto que es? fomentar la adivinación hacer de la adivinación un fundamento de nuestra sociedad ya sea para expulsar a espíritus malignos o para obtener información de los dioses sobre sacrificios y enfermedades vale modificación de coste de estabilidad más 5% pero disturbio nacional menos 1% menos 1 punto vale me interesa vale pues nada ya aquí no podemos hacer mucho más vale ok a ver puedo crear un nuevo estado de momento creo que no, no me interesa crear este estado todavía y a ver si consigo llevarme mejor con los Ming puede que dejen de amenazarme así que voy a intentar mejorar las relaciones con ellos vale y con los de Buritia no sé para qué lo estoy mejorando las relaciones total ya es suficiente muy bien a ver los de Yeren con quien están aliados con nadie vale estaría guay declararles la guerra pero el problema es que si le declaro la guerra vamos a ver aunque bueno como ahora mismo soy estado tributario de los Ming puede que me dejen declarar la guerra no sé puede ser que sí puede ser que no no estoy seguro voy a comprobarlo en cuanto me dejen enviar el diplomático propagación de ideales confucianos oh Dios mío ya viene el confucianismo bueno en realidad esto a mí me interesa yo prefiero ser confuciano ya que ahora con este DLC del mandato del cielo el confucianismo está muy 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 chetado y de hecho vemos aquí como el tengrismo era muy sincretista con otras religiones incluso con el judaísmo el cristianismo el budismo y esto no sé qué es creo que es el confucianismo vale impresionado por los principios refinados y bien argumentados del confucianismo muchos de nuestros nobles han empezado a esforzarse por mejorar mediante el estudio riguroso y el trabajo duro como resultado de ello no solo somos cada vez mejores en la comprensión del gran mundo confuciano sino que la administración de nuestras tierras y recursos ha mejorado notablemente y sobre todo se ha hecho más coherente vale podemos reclutar mejores hombres como administradores esto es bueno podemos ganar estabilidad o podemos desarrollar la tierra en sí misma creo que voy a reclutar estos hombres como administradores aunque a ver qué provincia es hay un la provincia de Aigún no lo encuentro ahora mismo ah está aquí está no me interesa o sea está ya demasiado venga vamos a hacer que se vamos a tener una nobleza confuciana que me interesa bastante vale muy bien coste de tecnológico menos 10% perfecto vale vamos a ver vamos a ir aumentando la velocidad un poquito entonces a Yeren no le puedo declarar la guerra lo que estaba diciendo como que no tengo diplomáticos que enviar en serio bueno mira da igual a ver entonces lo que estaba diciendo el confucianismo está muy chetado en el juego de hecho me gustaría cambiar de religión pero Tengri no permite convertirse así que tendremos que esperar a que haya no sé una conversión forzosa o algo por el estilo porque como veis yo soy tengrista pero tengo el confucianismo como fe sincrética lo cual está muy bien pero me gustaría realmente ser un confucianista de pleno derecho veo que aquí ya se le están empezando a revelar algunos nacionalistas a los Ming y de hecho son nacionalistas mongoles je me parto el culo bueno sí típico típico de los de los chinos también me visité dicho que como es que sé tanto de esta de esta historia de Asia Oriental bueno es porque estoy estudiando una carrera de estudios de Asia Oriental en la Universidad de Sevilla en España vale y bueno pues esa carrera se centra principalmente en China Corea y Japón y por eso y por eso prácticamente estoy haciendo este DLC para ir explicando varias cosas sobre todo con mis eso con mis conocimientos de la carrera sobre todo en historia que la carrera pues aparte del idioma también se centra en historia cultura en filosofía incluso medicina tradicional cine yo que sé o sea filosofía también es que hay arquitectura patrimonio es que la cantidad de asignaturas de verdad es yo creo que es la carrera del mundo en serio del mundo con más perdón con más asignaturas dispersas o sea que es que no está para nada especializada la carrera yo creo que es la carrera menos especializada del mundo en serio si no me creéis podéis mirarlo podéis mirarlo en internet o de estudios de Asia Oriental y veis ahí la cantidad de asignaturas que son pero bueno me voy a callar ya que estoy jugando Europa Anniversaris el renacimiento desde el siglo XIV las ricas y poderosas ciudades estadounidenses han estado patrocinando artistas y sabios dispuestos a estudiar las antiguas sociedades romanas vale sí bueno que ha aparecido el renacimiento esto es un problema en realidad porque ahora lo de la institución voy a tener que vamos a tener que tener problemas bueno vamos a tener problemas porque como veis fijaos donde empieza empieza por aquí el imperio bizantino sigue existiendo curioso le voy a dar a esto porque me interesa saber si va a sobrevivir o no la verdad me interesa vale vamos a continuar con los min les voy a quitar voy a detener la mejora de relaciones fijaos que siguen teniendo aquí más nacionalismos todavía de hecho aquí acaban de conquistarlos los miaos wow vale los miaos eran una etnia minoritaria vale de la de China que incluso siguen existiendo hoy en día que sí la verdad es que tenían bastantes problemas sobre todo aquí en el sur oeste de China vale causaron bastante problemas a todas las dinastías chinas sobre todo a principios del siglo 13 14 no que digo incluso antes siglo 12 con la dinastía Yuan ya había problemas y siempre empezaron a rebelarse y tuvieron los sobre todo en la dinastía Ming y la dinastía Qing tuvieron que poner a gobernantes locales de esas propias etnias llamadas Tusi para que no se rebelasen porque es que eran muy jodidos de controlar a ver las ciudades reclaman sus antiguos fueros de negar fueros aceptar no unidad de horda mierda mira es que no puedo perder unidad de horda es que eso es muy muy importante ahora mismo vamos a aumentar la estabilidad para que esté al menos en uno vale guerreros perdiendo contacto con su patrimonio mientras que algunos le cuestionan su sinceridad muchos de nuestros guerreros han llegado a apreciar los ideales del confucianismo si señor promovido por nuestro estado aunque indudablemente piensa que esto ha enriquecido su vida espiritual los comandantes temen que estén perdiendo contacto con los antiguos ideales y valores de nuestros antepasados inquietante enviad a los chamanes mira es que me da igual pero mira me da igual realmente porque yo lo que quiero es que mi estado sea confuciano o sea que si pierden el patrimonio me parece perfecto yo ya quiero dejar de ser una horda y quiero empezar a ser más confuciano vale así que estoy aliado con estos pero y con los buriati también vamos a destituir aquí el diplomático vale aquí ya creo que si le declaro la guerra que va es que es que la ah no la horda oriat amigo entonces si que podemos declarar la guerra ya que creo que los min ya no me están amenazando porque evidentemente soy su vasallo y que es esto el objetivo de la coalición os traen puestos un objetivo de coalición contra los contra los mig es normal realmente es normal o sea les están petando mucho y evidentemente pues es el objetivo de una coalición ahora mismo los min esto históricamente no es correcto pero bueno vale vamos a atacar a Yeren esto está muy claro vale entonces vamos a mejorar lo que sería el mantenimiento del ejército muy bien vamos a ponerlo por aquí y de hecho creo que podría declararle la guerra a Yeren el problema vale es que a ver quiero feudo tribal evidentemente y que feudo quiero pues está muy claro el de Hingan está muy clarísimo vale Hingan 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 no pero en conquista no aquí vale el problema es que la horda Oirat se va a unir y la horda Oirat también es del canato mongol entonces esto va a ser porque el canato mongol son vasallos entonces esto va a ser complicado puedo prometerle a Buri Atia y a Corching que se unan a mí el problema vale si hago esto luego le tengo que dar un trozo de les tengo que dar un poquito de de territorio de momento lo voy a aceptar vale me interesa pero todavía no vamos a declarar la guerra vamos a ponernos en situación vamos a ver si es que no sé qué le pasa hoy a mi cursor que no funciona a mi ratón vale no sé qué le pasa a mi ratón no funciona hoy no le da la puta gana ahí vale aquí podemos levantar un estandarte muy bien y aquí podemos levantar otros cinco muy bien perfecto puede que tengamos luego bastantes deudas que pagar pero esto va a ser muy interesante con estos ejércitos vamos a tener más que suficiente para hacer bien la guerra que está por llegar entonces vamos a ver si se mueven de una vez ahí estamos muy bien vale es que de verdad estoy moviendo ratón porque es que no entiendo por qué cojones se está moviendo tan mal muy bien vale pues vamos a empezar ya a declararle la guerra ahora sí que están los ejércitos unidos vale y de nuevo vamos a pedir ginga ahí muy bien perfecto muy bien espero que los min no me vayan a declarar la guerra porque yo soy ahora mismo su estado tributario o sea que espero que no que no me que no me ataquen y además no creo que la horda oirat pues sí fijaos es que ahora mismo la horda oirat de hecho está en guerra con todo dios está también en guerra con cara de él y con ming o sea da igual esta guerra la vamos a ganar porque es que de hecho están ahora mismo en guerra con los ming así que no pasa absolutamente nada muy bien perfecto es que ya los ming están empezando a caer como veis aquí ya están teniendo más nacionalistas ahora los nacionalistas de dali que son los de yunan que de hecho era la última provincia china en ser realmente china aunque en realidad fue una conquista mongola vale antes de la dinastía yuan de los mongoles en china estaba la dinastía shong y esa de hecho no controlaba lo que en el juego es dali lo que actualmente sería yunan vale esta zona de aquí luego ya cuando lo controlaron los mongoles en la siguiente dinastía es decir la dinastía min sí que llegó a controlar esta zona y de hecho los mongoles cuando apareció la dinastía min cuando hubo un levantamiento se refugiaron en mongolia y en yunan algo curioso también se refugiaron en el sur nadie se imagina a mongoles por aquí entre estas montañas pero es cierto que los últimos reductos de temur que era el último general mongol pues serán por aquí eran en dali y en yunan es curioso pero es histórico eso es cierto vale aquí ya están empezando a joderme muy bien voy a coger al ejército y les voy a atacar porque realmente tengo suficiente fuerza militar como para hacerles bastante daño entonces vamos a ir a por ellos y además sus no tiene realmente fortaleza solamente por aquí o sea en la capital espero que rápidamente esto vaya a funcionar maldita sea no huyas de mi es que siempre pasa lo mismo siempre empiezan a huir mira se acabó o sea no tengo tiempo o sea me voy a dedicar a conquistar las provincias porque si no mis aliados me las van a acabar quitando entonces me voy a dedicar a conquistar las provincias y luego ya el enemigo que se haga cargo de lo que le dé la gana gracias de hecho podría darle algo de por aquí total no pasa nada ahora si entras en batalla no maldita sea pues ahora no te voy a ayudar lo siento buitia que te den por culo además no quiero que me quites mi territorio si ya sé que estaréis pensando pero bueno pero si es tu aliado porque no lo has ayudado bueno porque era necesario vale y ahora si que vamos a ir a ayudarles en cuanto conquistemos esto ahora vale perfecto ahora vamos a tener aquí una batalla que vamos a ganar está muy claro y oye donde están los corching los de corching deberían de tener unos 6.000 hombres esa batalla no me está gustando nada por cierto parece que la estamos perdiendo pues no la estamos ganando por poco pero bueno por muy poco vale muy bien perfecto vamos a ir aquí a conquistar estos territorios vale y ahora podemos seleccionar una nueva tecnología fijaos el cuadro de picas muy bien me va a aumentar la moral y las tácticas militares perfecto muy bien y ahora de hecho tengo más tecnología fijaos que incluso ahora mismo soy más tecnológico que los Ming increíble y todo gracias a mis hombres confucianos mi nobleza confuciana vale vamos a continuar por aquí tendremos que perseguir luego al ejército un poco aquí siguen atacándome bueno no perdón que están aquí intentando controlar los de Buriti a una provincia pero no me importa que la intenten controlar si quieren no me importa de hecho les vamos ganando bastante aquí está el ejército de Corchi no sé qué está haciendo con su vida fijaos que los oiratos también tienen una skin nueva me encanta y creo que ha muerto mi líder sí ha muerto mi líder ahora tenemos un nuevo líder vale muy bien vamos a crear el chamanismo amarillo no primero introducir ritos iniciáticos introduce la práctica de ritos de iniciación para adolescentes para encontrar la dirección espiritual y realizar la transmisión de la infancia a la edad adulta vale muy bien y luego la tolerancia de provocarnos desde los días de los grandes que muchos de nuestros súbitos son seguidores del budismo vajrayana y si bien lamentamos que se hayan desviado de la fe pura de nuestra nación sería imprudente rechazarles acentuamos un cambio a los elementos sincréticos de nuestra fe tomamos prestado los rituales del vajrayana e incluyamos a estos budistas en nuestra comunidad vale esto es histórico vale esto es cierto que el budismo vajrayana que es el budismo tibetano vale como veis aquí fue muy importante en mongolia en la edad media y sobre todo en esta época 1400 1500 sobre todo dinastía Ming y dinastía Qing fue muy muy importante el budismo y de hecho había templos budistas del estilo tibetano en mongolia hay películas de los exploradores alemanes del siglo XX que fueron por esta zona incluso por mongolia y los vídeos aunque están en blanco y negro los podéis encontrar en youtube aparecen rituales muy raros que hoy en día ya han desaparecido como que llevaban máscaras de animales o algo así pero a la vez eran monjes budistas es una cosa muy rara que parece de otro mundo vale pero es real y es increíble todo esto aprendiendo todo esto aprendido en la carrera vale y bueno pues nada hemos mejorado lo que sería el paganismo muy bien la tolerancia de los paganos muy bien hemos reclamado hemos ganado una reclamación en no sé dónde exactamente pero bueno si aquí hemos conseguido una reclamación aquí muy bien perfecto y vale ocupado por mí esto también está ocupado por mí lo único que no está ocupado por mí es esto parece que me han atacado aquí voy a acabar con su ejército antes de que me hagan algo más porque aquí ya se están cargando los min la horda o irat de una forma impresionante voy a ver si puedo hacer la paz con la horda o irat no puedo bueno no pasa nada vale muy bien ha acabado con su ejército vamos a retomar esta provincia Yaran y luego vamos a ir conquistando más de sus provincias por aquí hasta acabar de una vez por todas de hecho voy a coger dos ejércitos de aquí más perdón dos soldados dos regimientos que diga y vamos a conquistar más rápido sus provincias refugiados políticos veamos ostras que guay el dibujo con las pagodas tras perder una lucha por el poder un gran número de refugiados políticos del imperio Han o sea cuando se diga imperio Han es el imperio chino porque Han es chino en chino o sea un chino no se llama a sí mismo chino se llama a sí mismo Han los Han porque los Han fue una de las primeras dinastías de China que realmente bueno vino después de la dinastía Qin que da el nombre a China pero luego vino la dinastía Han porque la dinastía Qin duró 30 años y luego la dinastía Han fue la que realmente perduró en el tiempo y ellos a sí mismos se llaman Han vale los Han bueno que del imperio chino han empezado a buscar refugio en nuestro país el conflicto parece tan insignificante que el bando vencedor en Ming no está particularmente interesado en buscar a sus compatriotas huidos pero muchos apreciarían que devolviésemos a los refugiados por otra parte se trata de hombres y mujeres con cierto talento que podrían hacer mucho bien en nuestro país si les dejamos que se quedasen vale podemos hacerle un sitio coste de desarrollo guau y rendimiento de producción o podemos devolverlo ostras es que ganamos 10 de unidad de horda pero puff mira voy a hacer sitio porque lo de la producción me gusta y estamos muy mal ahora mismo con el dinero así que prefiero que estén en mi poder estos refugiados muy bien no aparece aquí pero vamos da igual a ver epopeya nacional muy bien esto si me interesa la epopeya nacional tener una buena epopeya para mejorar el prestigio del país perfecto vale esto va genial la guerra va genial de hecho voy a poner este aquí y este aquí vale pues ya vamos a terminar de hecho la guerra horda oirat serías capaz algún día de terminar ya o que yo creo que es que como no hemos tomado todavía ni siquiera ninguna de o sea ninguna provincia con bueno lo están tomando aquí la capital del canato mongol que es vasallo de los oirat veamos si pueden hacer algo muy bien vale ahora solamente queda tomar la capital vamos a tener que pedir préstamos pero me da igual realmente muy bien de hecho ahora estamos ganando dinero en serio no no porque me han quitado los putos tributos maldita sea pues nada vale hemos tenido que pedir un préstamo normal normal muy bien me gustaría intentar asaltar la fortaleza pero no puedo voy a tener que esperar eh que aquí está el ejército otra vez no puede ser a ver vamos a intentar terminar ya la guerra porque si no es que esto se nos va a ir de las manos a que no puedo muy bien ¿por qué? pues porque está aquí el enemigo no sé qué está haciendo con su vida pero me voy a cargar a su ejército antes de que me hagan más daño como veis por aquí están intentando reconquistarme y no me interesa para nada esto vale les he conseguido ganar vamos a ver si podemos tomar aquí algo es que estos son es que son 9000 pero vamos creo que podemos contra ellos vale la horda ya debería decaer o sea no me digáis que no porque es que muy bien muy bien muy bien entonces vamos a ver para que se queden tranquilitos quiero que esto se lo deis a los corchín y se acabó no que digo no le vais a dar una puta basura ¿por qué? porque lo digo yo venga muy bien perfecto ahora solamente estamos en guerra con Yeren muy bien y vamos a capturar que digo vamos a acabar con su ejército principal ahí estamos muy bien y vamos a coger dos regimientos y los vamos a enviar aquí al sur ¿por qué no le he acabado dando tierra a corchín? porque mi próximo rival va a ser corchín y yo evidentemente no puedo darle nada a corchín como mucho se lo puedo dar a Buriatia y veo que tengo un montón de hastío bélico voy a aumentar de hecho la estabilidad también un poco y vale los min están muy chetados pero fijaos 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 la cantidad de rebeldes que tienen ya y sobre todo en Yunnan os dije que esta zona era muy jodida de controlar os lo dije era muy jodida porque además creo que tiene esta otra religión ¿veis? animismo y budismo es que estas zonas son muy jodidas son muy jodidas de controlar y y de hecho aquí también están atacando es que esto es muy jodido en serio sacrificios religiosos vamos a ver convierte los sacrificios religiosos de animales y los baños de sangre en la práctica común en nuestra sociedad para complacer a los dioses modificador de coste de estabilidad menos 20% ostras prestigio anual más uno si señor esto me va a dar un montonazo de puntos de administración al tener que aumentar la estabilidad porque se va a reducir muchísimo que guay muy bien vamos a reducir aún más el hastío bélico ahí vale muy bien pues nada ya solamente queda tomar la capital perfecto hemos acabado aquí vamos a tomar todas sus provincias no nos vamos a amedrentar a ver a ver a ver que pasa ahora que pasa ahora Ming Ning aquellos alrededor de Ming Ning coinciden que promete más de lo que se espera esto que es el líder no de lo que se espera en un principio él aprende rápidamente y sus habilidades mejoran día a día tradicionalmente los herederos de Kang deben pasar su juventud aprendiendo a montar y tirar como los guerreros Manchu de antaño pero tal vez esto no sea la mejor manera de cuidar de los talentos crecientes de Ming Ning aprovechando la oportunidad maestros confucianos prometen enseñar a nuestro heredero cómo mejorarse él mismo a sí mismo y lo más importante y lo más importante cómo gobernar y sacar el mayor partido posible de esta tierra y sus súbditos vale pues quiero más confucianos ah claro pues esto es mi heredero claro Ming Ning muy bien una educación tradicional es la única manera o no podemos disponer de más recursos para él vale quiero confucianos voy a darle a todo lo que pueda confucianismo a ver si así me sale un evento para poder convertirme al confucianismo que me interesa bastante y nada ya vamos a acabar la guerra y así acabaremos el gameplay espero que de esta forma vale tribus migratorias muy bien hemos tenido que pedir más más pasta otro préstamo por favor quiero terminar ya la guerra por favor por favor por favor luego ya solamente quedaría atacar a Corchin o como mucho a Corea o a Buritia incluso veamos vale ya hemos terminado esto así que vamos a ir quitándoles tierras a todo esto muy bien le voy quitando territorio si no puede hacer nada porque es muy malo pero aquí ya quieren una coalición yeren vale pero no puedo exigir tanto y por qué no y si quizás quiero que seas mi vasallo no puedo vale vale pues reparaciones de guerra venga muy bien pues vamos allá perfecto vale vale muy bien muy bien muy bien perfecto es increíble voy a ir quitando el ejército de banderas muy bien vale y me voy a situar en mi capital vale y voy a ir dándoles un poquito de autonomía para que no se me rebelen aún así el disturbio es muy alto aún así el disturbio es muy alto lo que me da bastante miedo pero es lo que hay es lo que hay aquí de hecho no puedo aumentarlo más curioso vamos a ir creando los núcleos fijamos la cantidad de territorio que le he quitado joder vale muy bien vale perfecto salvar a la gente vale voy a seleccionar esta misión para tener más soldadesca y vamos a ver si puedo bajar la corrupción un poco más que va necesito 76 hay ahora si baja la corrupción vale el problema es que baja también todo estoy teniendo problemas con la economía y vale expansión agresiva guerra declarada enemigo buriatia va a romper la alianza con nosotros me parece perfecto y yo voy a mejorar aún más las relaciones con corching voy a mantener ahí un diplomático para que no se me quiten voy a centrarme mejor en buriatia que no son no son vasallos de los min ni protectorados así que ni estado tributario así que perfecto muy bien y voy a esperar un momento a que se rellene esto vale perfecto y voy a bajar todo el mantenimiento del ejército muy bien y así tenemos otra vez algo de economía mejorada y de hecho voy a quitar ahí muy bien voy a quitar los fuertes y bueno nada esto ha sido todo en este episodio estrategas como veis la cosa no va tan mal al final hemos podido hacer una guerra y fijaos que ya controlamos casi todo el río Amur si es increíble que sepa el nombre de este río nadie lo sabría pero es el río Amur a ver yo soy casi experto pseudo experto en Asia Oriental me tengo que saber el nombre de este río el río Amur este de aquí es el río Amarillo vale que también podría desembocar aquí de hecho depende a veces desemboca aquí a veces aquí depende eso es un río que se mueve solo vale y luego tenemos el Yansé el Juan G río Amarillo Yansé río de las Perlas el río el río el río Rahmaputra se llamaba alguno si bueno y me voy a callar ya dadle like al vídeo si os ha gustado comentadme que os ha parecido suscribíos al canal si no lo estáis dadle al botoncito de la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos y tenéis este juego y su DLC de Mandate of Heaven hasta un 80% de descuento en un link abajo en la descripción de este vídeo un saludo a todos y como siempre nos vemos en la próxima batalla adiós ¡Suscríbete!